El motivo de esta manifestación es reclamar el fraude que hubo de Cofisur, una financiera en Coaxacualco que tenía la matriz. Como usted ve ahí, y ahorita le va a tomar foto, ya le pagaron a 160 ahorradores defraudados, pero esta gente se quedaron afuera. Lo que venimos a reclamarle es que también les paguen a ellos, porque tienen su derecho. Los que restan, los que estamos aquí somos 100, 100 gente. ¿Cuánto es la deuda? Aproximadamente como 4 millones y medio. ¿Desde qué año fue? 2010. ¿Quién fue el que hizo esta febrera? Pedro Martínez Escudero, que era el representante de la financiera. ¿Ahorita están esperando que sean atendidos por el gobernador? Para que, si ya le pagaron a 160 personas, yo creo que también tienen derecho de que le paguen a esta pobre gente. Porque admitieron su fraude. ¿Pero esa persona no ha sido denunciada? Fue denunciada, todos nosotros le pusimos una denuncia penal, para que fuera encarcelado, sin embargo, se amparó muchas veces y no pudieron agarrarlo. ¿Incluso fue candidato también a diputado? Así es, fue candidato a diputado al señor. Pedro Martínez Escudero. ¿Pero ahí no hubo intervención tampoco del tribunal electoral? No. ¿Y ahorita qué le dicen las autoridades? Que van a ver el expediente que ya está aquí de los ahorradores, de nosotros, y que ahorita nos van a informar. ¿Entonces esperan que sean atendidos por el gobernador y que les solucionen? Cuando menos que seamos atendidos por el secretario de Gobernación o el subsecretario de Gobernación.